hola amigos bienvenidos a hablando cómic yo soy cava y este es otro vídeo de hablando cómic a otro vídeo de terry paperbacks reviews como saben hacemos reviews de todo tipo de recopilaciones de cómics de todas partes del mundo así que cortito y al pie porque tengo con poco tiempo voy a hacer review de algo que ya mostré varias veces que me había comprado o que había vuelto a comprar ya que originalmente tenía de vigilante la serie original de cinco es decir la edición original de cinco grapas que cuando me mudé a los eeuu nunca llegó entonces por suerte dice está volviendo a editar esto está recién ese primer volumen salió hace unos meses estas ediciones tardan mucho en salir varios volúmenes pero bueno me imagino que con cuatro de estos tomos van a completar toda la serie esto incluye el origen del vigilante que es en el anual 2 de los new team titans y después del número 1 al 11 de la serie regular vigilante es una serie fantástica escrita y editada por marf wolfman estaba siendo editor y guionista y dibujada porque por and george pérez ya para un ross andrew don newton y pablo marcos este es realmente una serie fantástica me la volví a leer a raíz de que estaba conversando o viendo unos comentarios en facebook del tebeonauta y quedamos en que íbamos a hacer un vídeo conjunto a debatir sobre la serie magnífica así que bueno nada me la tarde me terminé de leer el volumen número 1 que son estos 12 números el origen en el anual 2 de la new team titan y los primeros 11 números es una serie fantástica es una serie que está a principios de los 80s donde eeuu estaba pasando por una crisis de inseguridad y violencia en las calles sin precedentes realmente fue un desastre lo que estaba pasando acá y es por eso que se dieron a la luz muchísimos productos que tenían que ver con eso por eso florecieron las películas de charles bronson por eso salió también cobra y un montón de películas que tenían que ver con gente que tomaba la justicia por sus manos por eso floreció tiempo después de punisher y en su momento vigilante fue una época que realmente lo que más se exponía en la parte artística era la impunidad de los criminales a través de que la justicia no podía agarrarlos porque no tenía suficientes recursos porque era muy corrupta o por las clásicas tecnicalidades los cuales les permitía escaparse de la justicia durante los juicios básicamente de salir inocentes quedar impunes y esto es un producto de eso refleja lo que estaba pasando en ese momento Mark Wolfman y George Perez crean vigilantes basados en el concepto de Daredevil si bien puede ser que en la ejecución del personaje se pareciera más a Punisher básicamente está en la introducción que hace creo que lo hace Mark Wolfman la introducción y ahí cuenta perfectamente como se basan en el trabajo de Daredevil si Mark Wolfman escribe esto en diciembre del 2016 y se basan en Daredevil para desarrollar el vigilante y llevólo a un paso más adelante no lo llevan a que el tipo sale a matar a estos criminales tanto criminales violentos de poca monta como el empresario o mafioso que logra una y otra vez escaparse de la justicia a través de que se perdieron los archivos está mal presentada la evidencia el que hizo el allanamiento en su casa se olvidó de poner la fecha en una esquinita todo ese tipo de cositas que se explotaban en esa época antes que fuéramos explicado el código penal de los Estados Unidos entonces acá se refleja la frustración y lo terrible que pasaba la gente viviendo en este mundo en esa época en los Estados Unidos acá tenemos la etapa del anual 2 de los The New Teen Titans y tenemos la correlación de Robin Dick Grayson punto Adrian Chase y como de cierta forma el trabajo de ellos lo llevan al nacimiento del vigilante es una historia bastante trágica él era básicamente The District Attorney es como el fiscal del distrito y bueno como era muy asido a la ley y luchaba mucho contra ese tipo de cosas entonces lo mandan a matar le ponen una bomba en el apartamento él termina muy herido y termina matando a la mujer y a su hijo básicamente él queda destruido psicológicamente y en el correo de los números te van mostrando como él como pasa muchas veces es llevado por un grupo aparte de gente no les voy a dar muchos detalles prefiero que lo lean que lo entrena en poco tiempo lo entrena y le da una especie de poder como el de Wolverine que él se regenera no tan rápido como Wolverine pero sí se regenera sí se cura más rápido y le da una capacidad física no diría sobrehumana no diría sobrehumana pero sí una onda casi yendo para el lado de Batman no tampoco te puedo decir como Batman porque bueno cuando la Batman no hay quien le gane ¿verdad? el chabón es peor que Superman pero bueno nada entonces él se convierte físicamente es súper apto para esta tarea psicológicamente también como es un gran conocedor de las leyes explota todo eso y sus contactos y arma una especie de mini equipo con JJ que es su especie de asistente en la parte tecnológica no como si fuera micro para The Punisher recuerden que Punisher vino mucho después qué vigilante y tenemos el tema de que él también le arma una motocicleta con armas no es un tipo de armas tomar lleva una especie de Colt 45 encima un nunchaku y bueno esa máscara de esquí y un par de boludeces más mini granadas que tiene acá en el cinturón la verdad que es un diseño de personaje visualmente es genial a mí me encanta lo leí de casualidad cuando era adolescente saliendo del secundario pasaba por una comijería cerca de la escuela o mejor dicho una librería vendían libros y tenía algunos cómics y vi esta serie y vi la serie también The Question en los retapados de 5 en su momento hace muchas veces sin darle pelota hasta que un día no encontré más nada que comprar y me llevé el número uno de cada uno y me volví loco y me los volví me los compré todos me los compré todos perdón pero leí dos son dos series fantásticas y hoy no sé 25 años después o más estoy volviendo a releerla y hacer este review es una serie muy muy bien dibujada muy bien contada que refleja muy bien lo que estaba pasando en Estados Unidos en esa época el arte secundicial es muy interesante los diseños de personajes las tapas acá está enfrentándose a Cyborg de los New Teen Titans donde básicamente él está tratando de matar un criminal y a Cyborg la han encargado llevar trasladar a este criminal de un lado a otro para continuar con su juicio o relocalizarlo pero bueno como ya saben que el vigilante sale a matar a estos criminales pues Cyborg tiene a regañadientes tener que protegerlo y así se enfrentan es una serie muy entretenida con unos personajes a veces medio locos viejos con forma de robot mucha mafia personajes policíacos un look de los personajes haciendo muy bien bien por supuesto ochentero ¿no? a nivel cuando hacen deportes hay un poco de de magia no aparece más que los New Teen Titans no aparecen otros superhéroes es realmente muy muy entretenido es excelente si hay una serie bastante adulta especialmente los ochentas yo creo que si hablamos de la etapa oscura de los cómics como muchas veces hablaba Paco Domínguez yo creo que en algunos casos arrancó un poquito antes como por ejemplo con Vigilante con The Question y todo eso una serie que no puedo dejar de recomendarla lo suficiente con un apartado gráfico excelente en particular esta edición de DC Comics es una edición genial la reconstrucción de colores es fantástica el papel es buenísimo muy muy linda edición muy cuidada el material extra es nulo excepto por la introducción Mark Walkman no hay más una lástima pero bueno podemos disfrutar de todos estos artistas en historias también totalmente entrelazadas unas con otras va avanzando la historia va creciendo el personaje mientras vos lo vas descubriendo y él va variando creciendo y realmente a medida que pasan los números convirtiéndose en un héroe hasta su trágico final en el final de la serie pero aún así es una excelente serie que después fue revisitada a través de otros personajes que toman el manto del vigilante terminando de ser hasta una mujer hace unos años como vigilante la cual estuvo ok si quieren algún día podemos hacer un video de eso si les interesa pero la serie original de Vigilante es increíble los dibujos los diseños de páginas el arte secuencial realmente había muchas ganas mucha pasión se nota que Mark Wolfman estaba escribiendo y editando porque no había censura los personajes tienen sus relaciones con otros personajes sean del sexo que sean realmente se muestra la ira la bronca el sufrimiento de los personajes al perder seres queridos y como Adrian Chase representa al americano promedio que dice me cansé esta miércoles tengo que hacer algo y Adrian Chase toma la justicia por sus manos para bien así que bueno nada básicamente es eso espero que les haya entretenido el video que les haya gustado denle una oportunidad estoy seguro que todavía se consiguen las ediciones de 5 si no fíjense bueno obviamente en Wacom en todo colección en Ebay en Amazon en Mercado Libre búsquenla es una gran gran serie que para muchos ha caído en el olvido pero que te lo volvés a leer y es fantástica así que este fue Vigilante de Mark Wolfman George Pérez Keith Poland Chuck Padron Ross Andrew Don Newton y Pablo Marcos así que a todos por favor lean Vigilante déjenme preguntas y comentarios en la parte de abajo dense una vuelta por los otros videos del canal que hay mucho por ver y bueno a todos como siempre muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias por acompañarme y nos estamos viendo en la próxima cuídense chao